El estrés se ha vuelto más común que un resfriado. Y para combatir este mal, dos jóvenes emprendedores pretenden aliviar las preocupaciones de la rutina diaria con un producto innovador y creativo, pañuelitos antiestrés. Ellos aseguran que si recibimos estos pañuelitos de regalo, prometen sacarnos una sonrisa o quizás una carcajada. Vamos a ver la nota. En estos tiempos en que la gente vive un poco acelerada y haciendo mil cosas a la vez, un par de amigos se las ha ingeniado para crear un novedoso producto al que han bautizado pañuelitos antiestrés. Vamos a visitarlos para desestresarnos un ratito. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. He venido a desestresarme, por si acaso. He venido a un tenso. He venido al lugar correcto. Perfecto, entonces. Hemos llegado hasta la empresa Chascoso Sac, que tienen un producto muy original, pañuelitos antiestrés. Y me encuentro acompañado de Eric. Eric, cuéntanos, coméntanos cómo así se les ocurre esta idea tan peculiar. Un buen día nos dimos cuenta con el socio Daniel de dos cosas. El mundo se ha vuelto un lugar demasiado estresado. Y dos, la gente ama el burbupack, que es justamente estas bolitas para reventar. Que es de lo que están hechos estos pañuelitos, ¿no? Entonces nació esta idea de, oye, mira, si todo el mundo quiere estas burbujitas para reventarlas, y la única forma de conseguirlas es comprándote un televisor para reventar. No para la burbujita, para las burbujitas. Entonces dijimos, oye, ¿qué tal si juntamos estas dos ideas, todo ese tema de estrés, lo ponemos en un concepto simpático? Y así nació la idea. La idea surgió a mediados del año pasado, pero todo el desarrollo de la idea demoró unos cuatro o cinco meses, hasta que nos mandamos en diciembre, que nos metimos a venderlo a ferias. Y ahí nos dimos cuenta que esto no tenía ni género ni edad. O sea, nos compró un niñito de siete años, quería dos cajitas porque según él estaba muy estresado por sus tareas del colegio. Y luego vino una señora de unos 90 años y nos dijo, quiero cuatro. Y todos nos empezaban a contar para qué lo querían. Y dijo, dos para mí porque mi esposo me estresa mucho, y dos para él porque es muy gruñón. Y la gente que nos está viendo ahorita, ¿dónde puede hacer sus pedidos? ¿En qué tienda puede ir de repente a encontrar estas cajitas con los pañuelos antiestrés? Ahorita estamos en dos tiendas, en Dédalo, en sus dos locales, en Miraflores y en Barranco, y en una tienda que se llama Maná, Arte y Diseño, en Miraflores. Aparte, también atendemos pedidos por nuestro Facebook o por nuestros correos. Todas las cajitas tienen nuestros datos en la parte inferior de la caja. Y nuestro Facebook es Pañuelitos Antiestrés, y por ahí nos escriben un inbox o en el muro, y nosotros los atendemos directamente. Ahora me encuentro acompañado de el otro socio de Pañuelitos Antiestrés, de Daniel. Daniel, coméntanos un poco acerca de los diseños novedosos que tienen ustedes en la caja, porque es el mayor atractivo para que la gente pueda comprarlos. Claro, la idea fue hacer unos diseños graciosos. Con Eric desarrollamos todo el concepto, la idea de poner algunas instrucciones de uso, dosis recomendadas, todo en son de broma. Y fuimos con una diseñadora, con una amiga de nosotros, y le dijimos más o menos cómo queríamos, y sobre eso ella hizo los diseños, los colores. Y a ustedes se les han ocurrido las instrucciones de uso, ¿no? Claro, decimos las instrucciones de uso y las dosis. Fue más o menos lo que nos demoró bastante tiempo, porque queríamos que se hagan graciosas, y que la gente, o sea, fáciles de... A ver, léete una de las instrucciones de uso, por ejemplo. O sea, por ejemplo, se fue el internet en pleno gileo, entonces tienes que sacar un pañuelito. La dosis es un pañuelo. Un pañuelo, o te sobra mucho mes al final de tu sueldo. Ya, 15 pañuelitos. Ya. ¿Qué otras dosis tenemos, por ejemplo? Es lunes, para la gente de la oficina. Mil pañuelos ahí. Claro, todos los pañuelos ahí. Le gustan los lunes, pues, ¿no? O tenemos de mujer también, ¿no? O sea, o de hombre. Por ejemplo, tu enamorada te pide que la acompañes de compras. No. No, claro. No hay forma, ¿no? Y también tenemos frases para mujeres, para que las mujeres se identifiquen, ¿no? Daniel, y dime una cosa, ¿de dónde sacan todo este material? ¿Cuántos microondas? ¿Cuántas refrigeradoras? ¿Cuántos televisores tienes en tu casa para sacar todo el material para vender? Bueno, al comienzo tuvimos que recursearnos. O sea, esto lo compramos en unos rollos, ¿no? Acá hay un proveedor, solamente uno, que vende estos, y le compramos y ahí lo cortamos, ¿no? Es un proceso bien trabajoso, porque como es algo nuevo, no hay una máquina, no hay algo que realmente sirva para esto, ¿no? O sea, dentro de las proyecciones es construir una máquina. ¿Y cómo es con todo el tema ecológico, por ejemplo? Bueno, esto del plástico es fácil de reciclar, porque como no está adherido a otras cosas, uno lo saca, lo revienta, inclusive lo puede meter debajo de la caja, y al final están todos los pañuelitos, y se puede reciclar. Está todo guardado. En sí, pero el plástico es virgen, o sea, no viene de un plástico reciclado, ¿no? O sea, dentro de nuestra idea, es en algún momento, como acá no hay proveedor, como te comentaba, solamente hay uno, este es carbono neutral, o sea, tiene ciertos estándares, pero el plástico no es exactamente reciclado. Entonces, si esto prospera y si podemos sacar afuera, sí nos gustaría importar uno que sea con plástico reciclado, y además hay algunos que le echan un aditivo para que se recicle más rápido, ¿no? Hemos llegado ya hasta Dédalo, y me encuentro acompañado de Miki. Miki, me han contado por ahí que tú eras bien estresada, hasta que llegaron los pañuelitos antiestrés, ¿es verdad o no? Es verdad, es cierto, ha sido un éxito desde el año pasado que llegaron a Dédalo, en verdad, creo que por Navidad fue lo que más se vendió acá, el precio está súper cómodo, y qué buena idea de los chicos que lo hicieron, en verdad. ¿Qué comentarios has escuchado de la gente que viene aquí y te pregunta por los pañuelitos, por ejemplo? ¿Tú que parás aquí en Dédalo siempre vendiendo? Que los encanta, que para ellos en verdad les desestresa estar con los plastiquitos. Es más, nosotros envolvemos algunos tipos de regalos cuando son para viaje, con este tipo de envoltura, y siempre nos pedían que les regalemos un pedacito aparte para ellos también ir jugando, no sé, relajarse. Pero esta idea me parece genial. ¿Han dado en el clavo entonces con esto? Porque es algo que todo el mundo tiene de estar ahí reventando estas bolitas, ¿no? En verdad, mira, los mismos chicos que los traen lo pueden decir, hacemos el pedido, creo que al mes no sé cuántas veces. Tenemos otra tienda nosotros también, que es más chica, que es Dédalo en Miraflores. Créeme que allá también ha sido un éxito, constantemente vamos haciendo transferencias para allá. Nada, en verdad, creo que a nadie se le ocurrió esto y de repente llega Dédalo y todo el mundo dice, ¡Wow! Quiero esto, esto, a veces hasta por la cajita, por el diseño de las cajitas. Son bien divertidas, ¿no? Las recetas, las dosis. ¿Tú con cuál de las dosis te identificas, por ejemplo? ¿Cuál de las recetas te identificas? Uy, no, me encantan todas, pero en verdad alguna en especial, bueno, esta creo que es la que más me gusta por el color. ¿Alguna de las recetas que dicen ahí? A ver, ¿con cuál te identificarías tú, por ejemplo? ¡Wow! Ya no volverías a hacer la talla 28. Creo que esa. ¿Cuántos pañuelitos? Ahí dice, al costado, ¿cuántos pañuelitos tendrías que usar para eso? Dos pañuelitos. Dos pañuelitos, ahí está. Para que cuando pienses en eso, te desestreses con dos pañuelitos reventando. Sí, porque, pucha, acá todo de edad a las chicas es cuidando siempre la figura. Y yo creo que talla 28 ya quisiera volver a ser. Perfecto, gracias, Miki. En Pañuelitos Antiestrés estamos... ¡Haciendo Perú! Ahora ya más relajados por haber conocido estos pañuelitos antiestrés, nos vamos en busca de otros emprendimientos así de curiosos. Nosotros en los valles estamos haciendo Perú, en la calle y en los escuelos estamos haciendo Perú, todos estamos haciendo Perú.